¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto no se acaba, esto no termina Que no prendan las luces Que siga, que siga, que siga Yo no sé, no sé, no sé Si te gusta, nos quedamos otro rato Y si tú quieres seguir, después, tú queramos Pa' que sigamos bailando Pa' que sigamos bailando Que siga, que siga la fiesta Si te gusta, nos quedamos otro rato Y si tú quieres seguir, después, tú queramos ¡Suscríbete al canal! Pa' que sigamos bajando Pa' que sigamos bajando